Salmo 103 Oración poderosa pidiendo la presencia de Dios Bendice alma mía al Señor y todas mis entrañas al nombre de su santidad Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios El que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenescas como el águila El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras Misericordioso y clemente es el Señor Lento para la ira y grande en misericordia No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Porque como la altura de los cielos sobre la tierra Engrandeció su misericordia sobre los que le temen Cuanto está lejos el oriente del occidente Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones Como el Padre tiene misericordia de los hijos Tiene misericordia al Señor de los que le temen Porque Él conoce nuestra condición Se acuerda que somos polvo El varón como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella Y pereció Y su hogar no la conoce más Más la misericordia del Señor Desde el siglo y hasta el siglo Sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra El Señor afirmó en los cielos su trono Y su reino domina sobre todos Bendecida al Señor sus ángeles valientes de fuerza Que efectúan su palabra escuchando la voz de su palabra Bendecí al Señor todos sus ejércitos Sus ministros que hacen su voluntad Bendecí al Señor todas sus obras En todos los lugares de su señorío Bendice alma mía al Señor Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza Bendecí al Señor todos sus ángeles valientes de fuerza